Todo el vino de esta campaña ya está en los depósitos o está, poco más tarde estará en Barrica ya. Ha sido una campaña, podemos decir que buena o muy buena, pero eso me lo va a confirmar Michel Arenas, presidente de la denominación de origen Calatayud. Ha sido buena. Sí, la verdad es que la campaña ha sido muy buena. Hemos tenido un aumento en producción de uva de aproximadamente un 25%. Eso viene motivado porque hemos tenido un año climatológicamente muy bueno. Eso nos ha ayudado muchísimo a que la uva, además de estar muy sana, en cantidad haya sido una cosecha importante. Temperaturas suaves en primavera, ha llovido lo que tenía que llover, ni mucho ni poco, ¿no? Bueno, este año parte de esta cosecha que hemos tenido, como bien dices, ha sido por una primavera muy suave, que no hemos tenido heladas, pero que hubo muchísima lluvia. Eso hizo que cuando empezasen a brotar las viñas, brotasen con muchísimo vigor. Y la producción ha sido espectacular, ¿no? Realmente sabíamos al principio que pintaba muy bien la campaña, pero ahora que ya tenemos cifras prácticamente oficiales y cifras finales, pues estamos muy contentos, ¿no? Pues estamos hablando de que vamos a llegar casi a los 13 millones de kilos de uva. ¿Qué es un 25% más que la campaña anterior? Eso es, es un 25% que las dos últimas campañas, ya que las campañas pasadas nos afectó el granizo, nos afectó el hielo, nos afectaron muchas cosas que este año, afortunadamente, no nos han afectado. La mayoría de este vino es garnacha, que es lo que predomina en esta denominación. Así es, la garnacha es el verdadero patrimonio de la denominación de origen Galatayud. Es más del 60% de la producción que se hace es de garnacha y gran parte de esa garnacha profene de viñas viejas. ¿Viñas con más de 100 años? Sí, podemos encontrar en nuestro territorio viñedos con más de 100 años. El pliego de condiciones de nuestra denominación de origen entiende que con 35 años se puede considerar viña vieja, pero es muy fácil encontrar viñas con 80 y 90 años, extendidas por todo el territorio de la denominación. Las viñas altas, las viejas y la garnacha más selectiva es la última que se coge, ¿no? Sí, habitualmente suelen ser las viñas que están más en altura, por lo tanto, el cambio climático, el cambio de temperatura de la noche al día es más notable en verano, la uva madura más tarde y de ahí es de donde viene que se coja al final. ¿También serán las que más peligran? Bueno, con el cambio climático que estamos viviendo estos últimos años o estas últimas décadas se peligran todas, ¿no? Pero realmente no es un condicionante especial para esas viñas el estar en altura. Climatológicamente a veces incluso es un beneficio para ellas porque al estar en altura hace que esas viñas estén mucho más aireadas, por lo tanto la planta siempre está más seca y hace que sea una planta mucho más sana. Por lo tanto la fruta, la uva que se coge es una uva excepcional. Bueno, nos quedamos con que ha sido una campaña muy buena para la denominación de origen calatayud, un 25% más y esperemos que así sea todos los años. Muchas gracias. Pues esperemos que así sea y que son buenas noticias para el sector y muchas gracias por vuestra visita.